Hola, bienvenidos a una nueva emisión. Hoy el interés se concitaba en la tercera etapa de la Vuelta a España, el Giro de Italia y la Vuelta a Antioquia. Comencemos con la mala suerte que ha tenido Esteban Chávez en la Ronda Española en la tercera etapa que de Lodosa en Navarra llevaba hasta la Laguna Negra. Pues bien, a falta de 5 kilómetros de los 166 que componían esta etapa, en el punto más duro de la subida, la bicicleta de Esteban Chávez sufrió una avería mecánica, tuvo que cambiarla con un compañero primero, luego llegó el coche de apoyo y mientras todo esto sucedía perdió cerca de un minuto y 15 segundos y ese tiempo lo pagaría luego en meta llegando a un minuto y 20 segundos de los líderes y por esta razón quedando relegado a la octava posición de la clasificación general, esta vez con un minuto 29 segundos de diferencia con el líder Primoz Roglic. Todo esto en una etapa muy bien planteada nuevamente por los corredores del Jumbo Visma y del Ineos Grenadiers. Fue al final el corredor del equipo del Israel Startup Nation, Dan Martin, quien se hizo con la etapa. Recordemos que hasta la que había ganado en el Giro de Italia, Tom Dowsett, no había ganado nunca este equipo una etapa en grandes vueltas y ahora ya suma la segunda con este triunfo de Dan Martin. Primoz Roglic fue segundo y Richard Carapaz tercero y la clasificación pues queda precisamente en ese orden. Primoz Roglic primero a los cinco segundos Dan Martin y tercero Richard Carapaz a 15 segundos. En la octava posición está ahora Esteban Chávez con ese tiempo de 1'29". Mañana una etapa plana, llana, peligrosísima por el viento en la llegada a Egea de los Caballeros. Pasamos ahora al Giro de Italia donde hoy se celebraba la mítica subida al Estelvio con esa cima Coppi que era una verdadera maravilla. Se fue durante mucho tiempo tratando de colocar a los corredores de la mejor manera posible porque se sabía que esos 24 kilómetros de la subida a la mítica cima del Estelvio serían fundamentales para la llegada al lago de Cancano. Pues bien allí fue donde trabajaron los hombres del Sunweb y lograron con una apuesta muy fuerte no sólo ganar la etapa con Jay Himley sino también poner a Vilco Kelderman como líder de la clasificación general destronando a Joao Almeida que perdió cerca de cinco minutos en línea de meta y que pues tuvo que ceder la maglia rosa al corredor del equipo Sunweb Vilco Kelderman. Pues bien una magnífica etapa ahora queda lo que pueda suceder básicamente el sábado con esa etapa final de montaña para establecer el orden de los corredores en el pódium aunque tampoco se puede descartar lógicamente la contrarreloj de Milán que pondrá final a este Giro de Italia. Y en cuanto a la Vuelta Antioquia mencionar que hoy se ha corrido la segunda etapa aunque figura como la tercera recordemos que la primera no se pudo disputar por la falta de permisos para circular por las carreteras desde la pintada hasta Caramanta 143 kilómetros y el trabajo realizado por el equipo de las empresas públicas de Medellín pues ha vuelto a rendir sus frutos así que estaremos muy atentos a la evolución de la clasificación de esta carrera que se disputa por carreteras antioqueñas. Mañana como les decíamos cuarta etapa de la Vuelta a España con esa llegada a Egea de los Caballeros veremos qué importancia tiene el viento en esta etapa de la Ronda Española pero mientras eso sucede yo los invito a que me acompañen en bicicleta yo soy Iñaki Berrueta